Hola amigos sigo con los pedidos para este 30 de abril aquí te voy a realizar dos pares de moños muy diferentes dos estilos distintos al igual que los colores de estos trajecitos estos son los colores que a mi me encantan colores pastel, muy colorido es esta falda con estos tonos y la blusita con este corazón aquí tengo el moñito que voy a hacer es para una nena de 3 años, 2 años, perdón y este es otro, es un vestidito más sencillo con estos tonos en azul, plumbago y naranja no es un color que a mi me fascine mucho pero bueno, estos son los colores que ya el vestidito y quieren el moño combinado para el mismo bueno vamos a retirar la ropita para empezar a realizar los modelos aquí tengo el material ya listo que vamos a necesitar vamos a empezar con este este lo vamos a reservar para acá aquí tengo la pinza y este centrito y ahorita te voy a decir como lo elabore y este es el trocito con el que lo vamos a amarrar vamos a poner por acá juntos de estos listoncitos son de 2 centímetros y medio aproximadamente 2.3 a 2.5 centímetros y del arco van a ser de 35 centímetros vamos a ocupar de estos 5 listones los que tengo aquí estos son de fallo popotillo y es este listón ondulado que así lo vendes es un listoncito que es bastante caro a comparación de estos estos aquí me salen alrededor de menos de 2 pesos y este me lo dan en 10 pesos al metro así que es un listón bastante carito y del mismo listón ondulado vamos a ocupar este trocito pero este va a ser de solo 16 centímetros pues todos estos van a ser de 35 y solo este de 16 centímetros aquí tengo un corazoncito es una hebilla de corazón al que le he puesto yo estos listoncitos para darle el efecto de la blusa que trae un corazón con varios tonos lo que he hecho es pegado son listoncitos muy delgaditos del satinado los he pegado de los tonos que trae la falda para hacer el centro entonces este va a quedar así así lo vamos a amarrar lo que hice es que el listoncito con el que lo voy a amarrar lo pegué detrás a mi me gusta que lleve de centro siempre algo que tenga que ver un detalle que tenga que ver con la ropa con el detalle que trae la ropa entonces este lo que vamos a hacer lo vamos a asegurar aquí así realizar el centrito ese del corazon y ya lo pegamos aquí atrás para tener listo con el que lo vamos a amarrar no lo ocupamos tan largo bueno aquí esta listo ya el centro con su pinza y ahora vamos a empezar a hacer este moñito lo que vamos a hacer primero que nada vamos a quemar las orillas vamos a cortarlas perdón y a quemarlas tomo varios juntos y simplemente corto así y vamos a dar una pasadita con el encendedor lo mismo hacemos al otro lado ahí esta aquí me quedaron estos aquí voy a juntar las dos orillas y vamos a hacer exactamente lo mismo lo único que no le vamos a hacer este corte va a ser al listoncito coral porque este no va a llevar colitas solamente vamos a sellarla porque este va a ir amarrado con hilo y aguja que por acá lo tenemos y lo vamos a poner porque lo vamos a ocupar para amarrar este vamos a empezar con este lo único que vamos a hacer son medios lazos así con una colita hacia cada lado y aquí los vamos a juntar dicen que hay quienes batallan para juntarlo el moño así nada más puedes hacerlo también con aguja e hilo si se te facilita más lo cortamos y ahí está uno de los lacitos así vamos a ir haciéndolos todos es el mismo procedimiento para todos los lacitos a excepción del naranja pequeño del coral perdón todos van a ser con el mismo lazo medio lazo es un horror tener gripa ahorita con este tiempo de calor hace bastante calor aquí nos confiamos este al dormir con el abanico ventanas abiertas y me hizo daño creo que se antoja tomarlo de lado y y pues no se puede esperemos que pronto pase ya está este va a ser el último lacito de este tipo me gustó mucho este listón desde que lo vi pero dije yo no no lo voy a comprar está muy caro pues ya cuánto se tienen que dar los moños si es un listón bastante carito pero siempre me animé a comprar un poco ahí está entonces este lacito va a ser con aguja y hilo solamente vamos a juntarlo vamos a unirlo buscamos la mitad y lo juntamos en el centro y con nuestra aguja vamos a asegurar de agarrar las orillitas y vamos a formar el moñito le damos vuelta y lo vamos a asegurar en la parte de atrás ahora lo único que va a restar va a ser acomodar los lacitos en el orden en que acomodamos el otro moño bueno se puso primero el coral coral luego el verde este menta fue el coral fue el menta vamos a ver el orden porque quiero que me queden igual perdón el menta fue así ahí está el revés el menta fue así y en el centro va a ir el amarillo así amarillo y luego el coral hacia un lado el verde hacia el otro lado y así me va a ir este así nos va a quedar entonces así lo vamos a pegar ponemos una gotita de silicón a cada lacito y así lo vamos a ir uniendo vamos a poner como esquineado el coral y el verde menta y en el medio vamos a colocar el amarillo en el medio el amarillo y ahora vamos a colocar igual esquineado ahora el color melón igual aquí esquineado este listón y en el centro va a quedar el coral en el centro se tiene que coincidir con el amarillo y aquí fue el amarillo que quedó en el medio lo vamos a voltear y vamos a pegarle la pinzita vamos a pegarle al pegar la pinza vamos a asegurarnos de que quede en dirección del amarillo también y vamos a colocar el centrito primero vamos a asegurar el centro para que no se nos mueva lo vamos a colocar lo pegamos y ya después vamos a asegurarlo a la pinza aquí estos listones van para este lado aquí ya quedó pegado en el puro centro vamos a jalarlo lo más que podamos y vamos a cortar el excedente vamos a colocar un lado y luego el otro lo colgamos debajo de la pinza y ahora jalamos al otro extremo y vamos a hacer lo mismo vamos a sellarlo primero esperar a que seque, que se enfríe para que no se deshaga ahí está ya que hemos terminado, reacomodamos los listoncitos ya que con el amarre del centro si pierden un poco de forma ya solo es cuestión de jalarlos un poco y ya quedó listo y ya quedó listo pues ahí tenemos el par de moñitos de moñitos muy coloridos listos para el trajecito aquel ahora nos va a faltar el par de este aquí tengo los listones ya listos todos están ya quemados el moño de abajo principal va a ser el naranja lo vamos a hacer con este listón aquí te voy a dar las medidas de este vamos a ocupar 53 centímetros de este 2.3 centímetros de ancho 2.5 este va a ser de 4 centímetros vamos a ocupar 30 centímetros y de este azul al igual que este naranja de puntos vamos a ocupar aproximadamente 50 centímetros de este de 2 centímetros vamos a ocupar 25 y este es un trocito para amarrarlo y el centro es esta florecita que ya ven en lista de foamy que es la que le estoy colocando vamos a empezar vamos a hacer el primer lazo al de abajo que es el lazo naranja solo haciéndolo como este que hemos hecho en varias ocasiones que es un lazo que le vamos dando vueltas como enrollándolo nos queda así y aquí voy a empezar a juntarlo haciendo unos dobleces haciendo unos dobleces por el centro y ya tomo mi hilo de costura lo sostengo en el centro y le empiezo a enrollar en el momento que lo voy jalando para que quede apretado ahí está ya después nomás tiro del hilo y se corta y ya nos queda el primer lazo el lazo de abajo el principal el lazo que va a seguir es este de listón ancho va a ser un medio lazo así solamente igual lo juntamos nos sostenemos con la otra mano y ahí está listo el siguiente lazo se va a ir encima del naranja enseguida va a ir este azul que aquí le voy a colocar el naranja está encima y vamos a hacer el mismo lazo igual que el naranja pero solo que este vamos a encimar un lazo arriba del otro vamos a encimar el azul perdón el naranja en el azul y vamos a hacer el mismo lazo con más cuidado porque van a estar juntos para que no se salgan y ahí está el lazo vamos a asegurarlo primero y ya después cortamos las puntas aquí se nos movió esto un poco volvemos a reacomodar ahí está bueno vamos a asegurarlo ahorita vamos a colocar unos pequeños puntos de silicón en cada orilla para que se une el listón azul y el naranja y no se nos esté moviendo ahí está solamente un poquito puntito hacemos lo mismo y lo mismo hacemos en todos en todos en todos los lazos que queda en el puro medio a este no lo he cortado aquí lo doblo junto con el listón azul y corto con mucho cuidado el excedente igual podemos colocarle un pequeño punto ahí está y aquí con este igual lo doblamos a mi parece que el vestido me hubieran gustado más unos moños lisos pero pues la cliente manda y los quiere combinados me hubieran gustado unos naranjas lisos o beige ya solo vamos a colocarlos uno encima del otro para realizar el último moñito naranja ya está esto queda hacia la orilla y ahí va quedando el moño con este trocito de naranja vamos a hacer solamente un medio moño dejando esta colita hacia abajo y la otra también que nos quede un moño así más o menos equilibrado este es más durito ya que trae diamantina con cuidado lo juntamos ya que lo tenemos bien sostenido lo amarramos por el centro y ya nos quedó listo este va a ir en el puro medio tratamos que nos quede en dirección del listón beige y estos van a quedar hacia las orillas ahora vamos a colocar la pinza abrimos los listones color naranja para que este quede en el centro nos aseguramos detrás de la pinza el trocito para amarrarlo le damos vuelta ojalá para que quede bien apretadito y cortamos el excedente del listón aseguramos aseguramos de que haya pegado bien ya creo que ya ya acomodamos los listoncitos ya pues solo nos bastaría colocarle el centro tenemos acá ya listo así nos quedaría ya el otro par ya para los dos conjuntos pues aquí están amigas un video más gracias a Dios mucho trabajo espero que todo les está yendo muy bien no olviden compartir mis videos comentarlos y suscribirse a mi canal hasta pronto